Con productos cosechados en el Valle del Mantaro, se cocinó la pachamanca más grande del mundo en la Feria Cuasimodo 2022, que vuelve luego de dos años de haberse paralizado por la COVID-19. Excelente pachamanca y el cariño de la población se siente pues gracias a la reactivación económica también, ya que cientos de comerciantes de todo el distrito de Chilca se van a ver beneficiados con esta importante Feria Ganadera Nacional de Cuasimodo. Bajo la organización de la Municipalidad de Chilca, en la provincia de Huancayo, se realizó un horno de más de dos metros de diámetro que calentó desde las dos de la mañana, las piedras apiladas que posteriormente servirían para cocinar los ingredientes. En estos momentos podemos apreciar como nuestros amigos de Cooking Grumet vienen realizando pues el partido de cada una de las porciones que van a ser entregadas para toda nuestra población del distrito de Chilca. Esto es carnero, ¿verdad? Esto es el carnero, también hay platos de chancho, hay platos de carnero chancho que se van a entregar de manera gratuita a toda nuestra población el día de hoy. Carne de res, carnero y cerdo, papa, habas y las infaltables humitas. Unos 10.000 platos se prepararon para la población asistente a la feria. Ya vamos a, estamos iniciando el proceso de tapado de la pachamanca más grande del mundo, que se ha obviamente preparado para poder distribuir cerca de 10.000 porciones, ¿no? Para lo cual hemos empleado una tonelada de papa, una tonelada de haba, más de 100 carneros, 10.000 humitas, entre otros, que le hacen obviamente única y característica a este evento sumamente importante. Por ello, creo que toda la población está bastante contenta, bastante alegre, porque luego de dos años de no haberse realizado cuasimodo, en esta edición dos mil veintidós, lo realizamos de la forma más adecuada. Y vea usted la convocatoria, la multitud que está iniciando en su campo ferial y para nosotros es sumamente complaciente eso, porque es éxito el evento, obviamente, cuasimodo dos mil veintidós. Alcalde, importante resaltar que todas las actividades se están realizando de manera gratuita y completamente libre. Bueno, sí, esta es una feria completamente gratuita, gratis, no se cobra ningún céntimo de ingreso. Lo que queremos es reactivar nuestra economía, justamente, beneficiar a nuestros comerciantes, a todos los sectores económicos y productivos de nuestro distrito de Chilca, porque eso es lo que se requiere en este momento, justamente, que estamos saliendo de un proceso de reactivación económica por la pandemia que hemos vivido. Gracias. Hubo que tener la ayuda necesaria de una maquinaria pesada para tapar el horno. Tras varias horas de cocción, los trabajadores, protegidos con guantes gruesos y usando palas y fierros, procedieron a destapar el horno y alistar los deliciosos platos. Ya de esta forma se ha destapado el horno y se va a proceder en el horno, nada más a servir más de 100 mil platillos a toda la población, visitantes, quienes ya están haciendo largas cosas para poder... Para todos, para todos quienes se han preparado esta riquísima maquinaria, todo el personal, todos los...